¡Hola Glindy! ¿Y qué le pasa a Glindy? Está Glindy, sí, güey. Oye, pues no, güey, ¿qué le pasa? Porque ahí vino, ¿dónde estaba el grupo allá? Ah, ¿segura que ahí está bien? Pues sí, pero ¿qué es lo que le pasó? ¿Por qué fue que vino para acá? ¿Está sola, la gente sola o qué? ¿Qué es lo que le pasa? Sola con mi soledad. Ah, sola con su soledad. Mire, pero ¿por qué decidió venir sentarme a donde estaba el grupo? Porque quería sentarme aquí un rato, ver, pensar... O sea, usted como acordando viejos tiempos, ¿o qué? Por aquí iniciamos los primeros. ¿Ah? Por aquí iniciamos los primeros. ¿Y eso es lo que estaba pensando? ¿O en algo otras cosas está pensando usted? También, en todo. Ah, también en todo, o sea, que usted... Ah, no, pero eso es que ya me dijo que hay que andar en todo algo, por algo, ya no es de por gusto. Sí, a veces sí, usted tiene que pensar bien. Ya me está poniendo que pensar usted también. ¿Por qué no? Porque si imagina usted que dice que no, que en todo hay que pensar, que no es que... Quiere decir que anda, anda en algo por ahí, no es simplemente solo por venirse así. Extrañando, ¿no? Ah, extrañando que no viene la chelona, ¿o qué? Sí, saludito, chelona. Saludito, chelona. ¿Usted sabe que por él es entonces? No, pero ¿cómo? Y no, ¿por qué decidís? No, no solo yo. O sea, ¿hay alguien más entonces? Falto dañar. Falto Jonathan. ¿Y quién le hace más falta de ellos? De todos los que faltan, ¿quién le hace más falta de todos los que le faltan? ¿Ah? No, pero ¿quién le hace más falta de todos? Más, más, todos los que faltan, pero a mí no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, solo para andar molestando. ¿Para andar besuqueándolo o qué? No. Es que sí lo besa a usted, va. Sí. Sí. Es que, oye, ¿por qué le gusta besarlo tanto? Pues, ¿le gustan los labios o qué es lo que le gusta de él? Me gusta molestarlo. Ah, molestarlo. Como sabe que se le corre, va. Si no se le corriera, yo creo que fuera diferente usted, ¿no? Yo andaría corriendo. Sí, usted saliera viendo, pero como él se corre. Ajá, sí, no, nada de molestarlo. ¿Ah? Nada de molestarlo. Pues sí, pero usted, adentro de usted hay algo que como que le inspira a andarlo molestando, ¿no? ¿Qué es lo que siente usted por él? No, porque me gusta, porque no me gustará. Ah, y por eso se puso a andar tan nerviosa que está sudando está usted. Mire cómo tiene esa camisa toda llena de gotitas. Espérame, voy a acercar la cámara para que vea que no es mentira. Mire, mire, hasta cómo la tiene. Ah, ¿es el sol? Es el sol. ¿De verdad? ¿Segura? Díganle cuando ya va a llover así se pone aquí el cálido, el ambiente. ¿De verdad? No, lo que pasa es que usted le, usted le, la misma, la misma, los mismos nervios, la desesperación que tiene alguien que la tiene todo así. Sí. No, o sea, todo se extraña cuando falta, cuando falta, o sea, alguno porque, por ejemplo, Jonathan, para andarlo también él aquí, la cristanita de él, como él dice, yo tiro mis venenos, la chelona igual que nos hace ahí. O sea que usted tira veneno. No, Jonathan dice. Ah, Jonathan dice. Por eso se falta. De iguales, era niatita, ella dio, o sea, se ha puesto las pilas también. Ah, es que la viejita se ha puesto las vivas con todo. Sí, o sea, todo, todo se extraña. Pero el que más extraña es a Nahum. Ah, sí. Ah, ya los oyó, ya los oyó la Norma y ve. ¿Qué pasó, Norma? ¿Cómo estamos? No, mira acá diciendo, mira acá. Me dice que se ha venido para acá y se sola con su soledad y sola sin su compañía. Ah, ¿y por qué? Pues sí, y a las horas le pregunto yo que si es la chelona o quién hace falta. No, don Willy, que hacen falta más, me dice. Porque hace falta la niatita, me dice. Hace falta la chelona, me dice. Hace falta Jonathan, me dice. Yo le voy a hacer falta cuando ya no esté, oiga, cuando no venga. Sí, pero una cosa es que le haga falta y otra cosa es que ande desesperada, que hasta se va por los matochos por andar pensando en él. Yo creo que ha pasado. Mirá vos. Ella ya dijo, fíjate que vos, ¿cómo sabés por eso? Que le sabés algún récord ahí. Sí. Y como no lo has visto besándose. Sí. Esa es pues. La norma. Sí, es que está norma. La norma va a decir, de repente a decirle, iba a pensar, va, esta Glenda sí que está desesperada aún. No, pero es que la norma sabe, ella sabe entender como ella también es así. Sí. En los novios que vos has tenido nunca has desesperado ni un novio vos. No. ¿Segura? No se empalagosa. No se empalagosa. ¿Y te gusta un hombre que sea empalagoso o no? Empalagoso es una cosa, ser cariñoso es otra cosa. Ah, ¿y para vos qué es empalagoso? Quedan encima a Dios, no quieren tocarme y todo eso. ¿Y eso te gusta a vos? No. ¿Qué es lo que te gusta a vos? Que sean cariñosos. Que sean cariñosos, pero con límites. Ah, con límites. ¿Y vos le pones límites o él estaba diciendo, esto no lo puedo hacer o sí? No, yo le pongo límites porque la mujer tiene que poner límites. Ajá. Para llegar el hombre. Por eso. Y si vos decías hasta aquí, hasta ahí iba a llegar. Sí. Y si se enoja. Que se enoja. Que se enoja. Dos cosas a tener, dicen. Pero fíjate que en el caso tuyo y vos sos empalagosa o sos cariñosa. Yo soy cariñosa. ¿En el caso tuyo? Sí. Pues sí, porque la cliente dice que ella es empalagosa, dice. Ella misma dice. ¿Ah? Ella misma dice. Soy cariñosa, don Wilke. Que me gusta la cariñosa. Ah, pero también es empalagosa. Viste que hasta lo empalaga el hombrecito por ratito, pues. ¿Por qué lo desespera? A ver, no vamos a hacer eso. Ah, se le corre. Si es que no puede. No, a ver. Saluditos, Nahum. Ay, saluditos, Nahum. Que aquí ya oyó las cosas que estaba hablando de él. No dice nada. No sabe. Oye a la regoyada. Todos fué bien. Muy buenas tardes, chicas y chicos. Y bienvenido a todos nuestros amigos. Ay, Caro. La Caro siente siempre. Que eres vos que dice que se siente sola con la soledad, que no sé qué. Ahora hizo falta la Chelona, la niñatita. ¿Quién más? Jonathan. ¿Quién más? Según está estudiando. Nahum. Nahum. Dije el bicho que está estudiando. Pero dice ella que ella extraña más a Nahum. Dice esto. Ah, entonces vos estás sola y estás triste porque no ha habido Nahum. O porque le hace falta todo. La Chelona igual. No, pero dice que claramente es por Nahum, dice. Sí, por Nahum. Porque dice que le hace falta andarlo amontonando y andar besándolo. Estarlo molestando y me hace falta. ¿Y por qué? No, pues andarlo besando dijiste. Acordate. La cosa es que lo anduviera molestando si ella jolo así pasa con hielo encima y encima besuqueándolo. Como dice Nahum, esta bichita jolo caliente pasa. Ajá. Ay, ¿de veras qué te dice? Será que ahorita anda con la temperatura bien alta. Sí. ¿Quién ella? Sí. Y no miras que está sudando esta. Mira cómo está. Ah, vos crees que poquita sudada pegado. Nahum. No me creía, mira. No me creía hasta que llegué a la cámara aquí. Sí, sí. Para que vean a suscriptores que yo no te lo entiendo. Pero mire. ¿Y vos qué te ha revisado? No, no sé. Ah. Es que es un llamado que a las niñas se te está derritiendo. Sí, se está derritiendo de todo. Sí. No. Tienes cuidado, Glenda. Controlate, hija. Mira, yo sé que eso es normal, va. Ey. Fíjate que. Para las mujeres. Va. Aquí está la caro. Y aquí está la norma. La norma. Y no están igual de la temperatura como andas vos, mira. Son fresquitas andamos nosotros. Pero esta está derritiendo, don Wil. Ah. Y está en el sol de qué rato. ¿Cuál sol, bro? Pues sí, pero mira. ¿Quién la mandó para acá que viniera a sentar aquí? Mira, pues y por eso te veniste para acá. Nadie escucha bebita. Vas a creer que cuando yo vengo, mira, hasta le sorprendió porque la cámara. Yo venía con la cámara. Ah, don Wil me dijo. Y vas a creer. Y yo lo hice porque yo la vi sola. Oye, sé que estabas con Mincho ahí charlando o diciendo algo. ¿Y por qué con Mincho? Porque, o sea, me salió. O sea, que ya vienen los celos aquí también, pues. No, hombre. No, hombre. Y vos también. No, no, no. No, no. No, 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 no. No. O sea, que tal vez diciendo yo, estaban hablando de algo. De decirse, mira, eso y esto. Mira solo en parte de decir Mincho hasta de pandio pon de vos, mira. O sea, que por mí. Quieres que chiche. Mira cómo están. Le gusta, pues. Claro. Pero son celos los que la cara. No. Y vos también. Ahí está. Ahí está para de vuelta a la verpe. No, ahorita. Son de mi amigo ahí mismo. Le gusta, pues. Le gusta mucho. No, porque la cara fue el que mentó a Mincho. Yo no mentí. Yo no dije nada de Mincho. Sí, pero a vos hasta te alieron los ojos cuando dijeron Mincho. No, pero bueno. No diciéndole, mira, vos estabas aquí con Mincho. No, tampoco. No se la estaba tirando. Yo no. Es que esta norma que piensas que vos le estás metiendo a Mincho a ella. Ah, hombre. Nosotros sabemos que es con Mincho. No. Con Mincho son compañeros. Más que todo del baile. De juego y de todo. De pareja. Pero vos ya estabas de mal pensada. Solo ahí los entendemos bien. Solo ahí se entienden. Y los demás ya no se entienden. ¿Sabes cómo se entienden más bien? Ajá. Hasta la medianoche llegan ellos. Bien bañaditos, temprano y hasta la medianoche. Y de veras, pues vos. Todavía. Hasta la una de la mañana. ¿Y por qué llegan hasta la medianoche, hasta la una? Porque... ¿De ahí para él se duerme el boboso o qué? Él se va. Ya no aguanta. Ah, él se va. Ay, como la patita, babo. La patita, babo. Pero mira, yo acabo de creer que las mujeres, pues. Las mujeres cuando quieren, fíjate que el impedimento ese no le afecta. Porque mira. Será. Mira. Sí. El olor de la felicidad ha llegado ahorita a mi vida. ¿A dónde vos? Ay. No, pero algún hombre pasó por ahí que llevaba el perfume de Nahum. Sí. Alguien pasó allá. Ay. La señora aquella que va allá, jefe, con aquel niño, güey. No, hombre. Aquellos hombres, aquellos hombres los que van allá, güey. Es que... Es que... Ella... Ese olor de ese perfume, babo. Allá va la gente, mira. Allá van, mira. Hasta lo voy a enfocar para que vean, güey. Ese olor yo lo conozco, don güey. Pues sí, por eso. Y... Ahorita sí te puedo traer yo que vamos a sudar por el sol, pero vos te vea rato, mira. Igual que yo... Igual que yo una vez llegué a una parte, a una casa, y me dijo una persona. ¿Qué le dijo, güey? Ya sabía que usted estaba aquí, me dijo. ¿Y por qué le dije? Por su olor. El olor del perfume. Ah. Ya me conocían bien el olor del perfume. Sí. Solo el mismo echaba. Ajá. Y como yo... Yo pero no me echo. Ah, no. Como que no te he visto, Glenda. Tengo. Glenda, como que no te he visto echándote de ese vuelo. Ey, pásanse para acá, para la sombra. ¿Sabes quién es esa bicha de la ignorancia, Ibe? Ey, vos, veníte vos, Glenda. No. No te dejas de latir en el sol, espérate. Estamos a pasar para aquí. Sí, pasen a... Perfume. No le gustan. Ey, y aquel... Bueno, Glenda, y de veras, a usted, yo estaba viendo como que le gustan los perfumes de hombre. Sí. Los de hombre le gustan. Ya, ya le he visto yo, pero le digo. Y a usted, ¿cuál le gustan? Los de mujer. Los de mujer. ¿De hombre no le gustan? Los de hombre. Pero ya has echado, va. No. Ey, mira, no me lo estás preguntando, pero mira vos, ahorita antes de venir, se huele el olor del mincho. Ajá. Mincho la acaba de bañar de perfume. Eso le iba a decir. ¿Eh? Mincho la bañó de perfume. Me llegó a mí, y Mincho cuando llega, estamos ensayándome. Eso es holanda. Ay. No me lo recordaba. No, porque ella estaba hablando de ella. Mira, nos hace celosa. Ya va, es celosa otra vez. Nos hace celosa. Nos hace celosa. Y le dice, por eso era entonces, porque le acordaba a alguien. No, pero el olor me llegó, ahorita es que levantó las brazos. Las alas. Las alas. Las alas. Y vos como no ibas a querer, bajo. No, no. Y como vos querías andar, el mismo color de él. Yo quería andar el mismo color de él. Y vos te cae bien, Mincho, bajo. Hablando de las cabalas así. Desde el primer día nos dimos cuenta de eso. No, pero así decirlo. Ahorita es que no hay ninguno de los varones más aquí. Es que no voy a decir que cae mal, Mincho. Ah, no te cae mal. No, no tienen humor. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pues? ¿Va que le digo que has estado poniendo nerviosa? Me cae bien, Mincho, po. Es que tiene un modo bonito, Mincho. ¿Le gusta el modo de Mincho? Sí. ¿Le gusta? ¿Le complace el modo de Mincho? Bien, tanto yo que yo, no me servía para nada. Porque yo no le complaco el modo, dice. ¿Va que así, va? No, pero el modo mío es diferente. Acuérdate que yo tengo que andar regañando cada rato. Y él no las anda regañando, como él anda con la misma manada. Ya conmigo es otro rollo, acordate. Porque yo tengo que poner reglas. Ahorita es que él no está aquí. ¿Por qué él no está viendo? No, porque vos no sabes lo que te entiendo. Es que yo te estoy diciendo, ¿por qué no te voy a decir de una forma? Mira, Mincho no me gusta, o Mincho me gusta. O sea, el bicho, o sea, obviamente no cae mal. Mira, la mera verdad, no pensé mal de la Caro. La Caro le tira, pero aquel no le da la oportunidad a ella. Pero ella sí le ha tirado varias veces. A mí. Y a vos sí, va. No, igual. Vos no le has tirado a Mincho. No. Espera, es que el día que le hiciste el calzón chino, lo hagas este jodido, güa. Y hoy, te lo llevo a comprar otro. Te lo llevo a comprar otro. Oye, que hoy lo vas a hacer otra vez. Ya lo vas a hacer. Ya lo vas a hacer. Vamos a ver si lo vas a hacer. Pero te voy a la admisión, que lo hagas vos solito. Pero de pronto. De repente. No le vas a agarrar a avisarle, no. Ajá. Voy a llegar como que nada, así como está platicando ahorita la Caro así, ve. Y de repente, ya le agarras las dos manos de solo atrás. Pero con las dos manos. Solo hacerte así la disimulada y llegas y le vas así y pum. Pues sí. Y mira, ve. Y como él, si vos le caes bien, no te va a decir nada ni te va a renegar. En cambio ya sí. El problema de él es cuando no le cae bien a alguien, que allí sí revienta. Ajá. ¿Qué le dan? ¿Qué pasó? Las chivas. No, yo vi que un pajarito chocó ahí. No, los pajaritos. Esta. Esta sí tiene. Esta sí tiene. Los pajaritos chocan. Ah, sí, chocan. Sí, chocos son también. Chocos en el amor son también vos. Sí, hombre. Chocos en el amor son. ¿Usted sabía que los pajaritos chocan? Sí, chocan en el amor. Ah, sí. Chocan cuando. No, un día. Vamos, Norma. Chocó en el amor. En serio. No, va Norma. Va que también chocan, va. Sí. Los pajaritos chocan, va. Sí. Se chocaron. Estaban volando los dos. Se enroca. Se enroca. Se enroca. Se enroca. Se enroca. ¿Ya viste la bichita? Ella los ha visto mejor. Yo no los he visto bien. No, lo que pasa es que como allá donde ellas viven, va, que hoy donde se han ido ustedes, va, que es más montañoso, va. Ahí hasta se enrollan, se enroscan, dice. Sí, se enroca. Ah. Ya viene usted de donde viene el apóstol, pues. Cerca, va. Por apóstol, dice. No sabe, pues. El apóstol Nahún. Y no Nahún es el apóstol, pues. El novio de ella. El novio de ella. El pretendiente. Se te cayó, po. No. Del día del que hicimos. Y Nahún te la relojó. No. La Belchor. Ay, Dios. La Belchor. Y aquí anda todavía. Bueno, con esta pequeña conversación, nosotros vamos a ir despidiendo por acá de este video. Nos vamos a ver en un próximo. Un próximo. Un próximo.